Esta es la señal de el radar radioavídeo. Esta única mujer se la pasa más despierta que el resto de la ciudad, arrullando a todos los que escuchan radioactivos de 12 a 6 de la mañana. Detrás de los contones el señor productor de este programa, el PSOE operando este programa, actualmente lo produce Don Jesús Hipólito Obón, alias Obito. Así es que, ahorita esta alineación, digamos que el Swash, como ha sido tradición durante muchos años, dos chiles para ser exactos, poco a poco se irán reintegrando los demás. Vamos a comenzar esto. Long Town Sally, ¿no? Long Town Sally, pues es un rock and rollito. La Flaca Sally. La Flaca Sally. La Flaca Sally. Y esto es este. Y esto era la película de Alan Parker de los Abitments. Y lo hubo que no existan los Comitants. Hasta luego firmaron al cantista, al cantante como Solisa. Sí. Este. ¿Y qué tal cantaban el mismo rollo? Bien. Pero cantaban el mismo rollo Soul. Sí, por ahí le tiraba la onda. Alguien. Tirándole a Mick Cognoll, muy simple, de tener un pelirrojo gordillo. Pero pues no, no pasó nada con él. Desafortunadamente. Oye, déjame decirte que de camino al programa, una vez más, venía yo yendo a Tres Patines. Ah, muy gracias. La Tremenda Corte, el señor juez, Leóncio, Mananina. Y es un clásico. ¿Y sale el hombre en Radio Red? Creo que sí. La verdad es que es muy curioso porque un amigo, le voy a dar un saludo, un señor Víctor Vega, que me trajo innumerables ocasiones aquí al programa. Con él de repente nos la pasábamos brincando, Amanecer Ranchero. O este... Tres Patines, el mago este músico que vendía el anillo cósmico. El mago del anillo cósmico. ¿Cómo se llama el profesor? ¿Qué? Esto sale en una situación de grupo así, que es el 104.1. 104 y pico, algo así. Qué chistoso. No sé si son... ¿Te acuerdas de una vez más? Por lo menos. Este... Pues llegando de noche, pero ya empieza a despuntar el sonocito. Poco a poco. Bueno, yo me llamo... ¿Qué aviso? Bueno. Bueno. Hola. Bienvenido a Radioactivo. ¿Cómo estás? Pues entre triste y entre de buenas, pero bien. Pues dígate que los tiranopadres estamos también tristes por tu próxima ausencia. Los tiranopadres. Quiero decirte que tienes una audiencia más o menos de tu edad. Por eso digo que somos los tiranopadres. Sí, oye. Y bueno, pues... Es insistente como tuviste nostalgia. Ayer te estabas escuchando por la noche y... Dice que tu cambio va a ser definitivo en tu vida y te doy... Y te doy así una seguridad en cuanto tú vas a tener éxito completo. Hombre. Pero... ¿Qué tomas? Pero quiero decirte que si llegas un espacio momentáneo a lo mejor. Pero si llegas un espacio entre todos nosotros. Recuerdo mucho cuando un día mi hija no se quería levantar. Y se hizo un sketch así formidable para que se levantara mi hija. Ya, pero mi hija es mañanera, nada más que mi hija tiene 15 años. Ajá. Y pues bueno, pues quiero decirte que te llevas en el corazón de todos nosotros un espacio. Y espero que ahora sí, que tienes poco más de tiempo, puedas venir a comerte una barbacoa. Ah, ¿cómo no? Por supuesto. Vamos para todo y familia. Claro que sí. ¿Eh? Entonces no cuelgues y... No cuelgues tus datos. Sí, bien. Te va a caer toda la sesión. Imagínate. Claro. Muchísimas gracias. Esto fue lo primero que entró a programación. Vamos a tocar canciones exclusivamente radioactivas. Es una interpretación Nick Hayward. Y se llama Kite. Es radioactivo. Kite. ¡Gracias, Kite. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Luis Enrique es el salsero nicaragüense, hombre. ¿Dónde? Luis Enrique es un salsero nicaragüense. Guatísimo, ¿no? Claro. Así está este señor. ¿Y eso es guatísimo? Sí. Oye, ¿a dónde te vas? Me voy a una compañía de discos que se llama M.C.A. Ay, qué feo, porque yo veo mucha gente muy buena ahí que se ha ido. Gavito, por ejemplo, también se nos fue. Sí, me voy con él, precisamente. ¿Verdad? Ya que lo invocas. Se lo llevó. Y Julio. Y Julio. Julio Muñiz, también está ahí, claro. Sí, es el pantalón radioactivo. ¿Qué pasó? ¿Y usted queda nulito? Salón de la fama radioactivo. ¿Por qué el pantalón? Salón de la fama radioactivo. Yo me quedo, mi querida familia. Claro, el mañanero continúa, por supuesto. Y mejor que nunca, ¿no? A mí de plan, ¿no? No le vamos a llamar mañanero desmejorado. Llamémosle el mañanero, simplemente. El mañanero. Sin mejorado ni desmejorioso. Sí, está muy bien. Oye, aquí también hay una persona que se quiere subir de ti. ¿Te la paso? Por supuesto. Bueno, bye. Gracias. Fuerte. Gracias, monito. Gracias, monito. Oye, yo también me quiero decir, ya que me hicieron para gritar, porque... ¡Ay, cállese! ¡Está muy alto! Pero bueno, te deseo para la mejor de las otras, que la vas a tener, ¿verdad? Pero sí, este, qué triste. Oye, mil gracias. Así me siento, este, con tristón. O triscontento. Oye, pero usted va a tener que ir a visitar a la estación y eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, y para no haya una nota rara, se la vamos a ver para que la lea por teléfono. No te preocupes. Cuando haya un suceso extraño. ¿Eh? Bueno, que bueno, que gusto, suerte. ¿Me podrías que contestara una pregunta por fuera del aire? Sí, ¿cómo no? No me cuelgues. Sí, claro. Gracias. Bueno, vamos con música y esto es el buen Beck. Presidente del barrio de Los Félix, allá en Los Ángeles. Desde que llegó esta canción dijimos, esto tiene algo. Tiene algo, ¿verdad? No puede pegar. No entendía yo el foro, fíjate. Hasta que descubrí que estaba en español. Ah. Soy un perdedor. ¡Qué radioactivo! Tiene algo, chimpanzas. I was a monkey. Putane in my veins. I'm out to kill the chucky with the plastic atolls. Spray-paint the vegetable stocked with skulls. With the beefcake pantyhose. Killed that license food in the neutral. Start caught flaming with the loser in the cruise control. Baby's in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. Someone came to see. I was seen to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you've created. You get a funky violation and a magnet on your sleeve. So shave your face with your face in the dark. Even all your food stamps are burning down and still apart. Cut it. Cut it. Cut it. Cut it. I'm a loser, baby. So why don't you kill me. With the forces of evil and a pozo nightmare. Man all the music with a phony gas chamber. Cause one's got a weasel and the other's got a flag. One's on the pole. Shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine yoga. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí sigue siendo parte espiritualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como los demás, José Enrique, para que tus compañeros me van a gustar, ¿no? Poco a poco. Conforme se hubiera llegado al programa, como a mí me dijeron otra vez, ah, no, ahora yo me la adelanté a Ricardo, no, porque él llegó antes que yo, bueno, pero esta voz no era de Roberto, era de otro señor llamado Eugenio, Eugenio Castillo. ¿Eugenio Castillo no era Boy? No, era Eugenio Castillo, el Boy todavía era medio timidón para grabar, ahora ya ves que ya está desatado, ya es una superestrella, sin duda. Es Radio Colima esto. Es Radio Colima. Bueno, son las seis con treinta y tres, sigamos poniendo música cien por ciento radioactiva, y algunas que otras consentidas. Para adultos temporales. Esta fue la primera canción que me ocurrió meter a programación, diciendo, bueno, esto no lo tiene nadie, hasta la fecha no lo tiene nadie, nadie lo conoce, puede darnos identidad, desmarcarnos. Es una canción que me la recaudó mi hermano, la tenía por ahí escondida. El grupo es, son los más importantes de Noruega, se llama September Fuen, Night Flight en Radioactivo. We're on a night flight, we just swept the ground, we're on a night flight, we just swept the ground, we're on a night flight, we just beat a sound, getting served at Princess Midnight, sit down. No, 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 no. Nothing is getting closer, nothing is getting near, we will never again experience fear. This spacecraft will never stop, just will come above. This spacecraft will never stop, cause its energy is lost. Oh, son, think about the dragon Oh, baby, there's no dragon Oh, son, think about the world Oh, baby, there's no more There are no signs, traffic lights, no need of four miles Everything's computerized, computerized There are too many questions, princess, you don't need to know Just let me make a bow to you, diving into the black hole Oh, son, think about the dragon Oh, son, think about the world Oh, baby, there's no more There are no signs, traffic lights, no need of four miles Oh, son, think about the world Oh, baby, there's no more Oh, son, think about the dragon Oh, son, think about the dragon Oh, son, think about the drone Oh, son, think about the drive, oh, man ¡Gracias! ¡Gracias! 31, 32 Después de los 30 es igual, José Luis Eras un jovencito Sí es cierto, sí es cierto Este... Un sentimiento encontrado Es lo que pasa, ¿no? Así, entre... Miedo, siempre el cambio da miedo ¿No? Me acuerdo Yo tuve la mala suerte de cambiar en Kinder Como de Kinder 1 a Kinder 2 De Kinder 2, cada vez de escuela De Kinder 3 a Preprimaria Primaria, primero de primaria Entonces, todos esos cambios son Pues... De mucho miedo, mucho temor ¿Y ahorita en qué vas? En tu doctorado Fíjate que luego estuve en una escuela Desde primero hasta cuarto Luego me fui... Ahí fue cambio de escuela y de país Me fui a ir a Estados Unidos Y ahí me regresaron a tercero Porque no he hablado yo inglés Ay, ¿hablas o hablas? Sí, sí Desde entonces se volvió un complejo Y un propósito Y por eso ahora la mitad de su vocabulario Es en el qué? Es en inglés Ay, sí La mitad Este... Y luego regresé Y estuve dos años en la secundaria Luego tres años en CCH Y ya Bueno, a nivel de escuelas Eso fue todo ¿Estudiste en CCH? Sí, claro En Colegio de Madrid ¿Cómo ves? No, tú sabroso Cuatro horas diarias Nada más ¿Y siempre que ahí empezaste a fumar? No, nunca fumé ¿Te echabas tus paisanes con tus compañeritas en el césped? Nunca he fumado Sí Qué bafo Su pelada El león cree que todos son de su condición Claro, por supuesto Sigan con nosotros Esto es el especial de José Nick Fernández en el barrio 98.5 Segunda parte Lo que hay que hacer, quiero agradecer Han estado llamando a José Alberto, Valeria, Ilay, Elani, Daniel Irak Imagínate, qué nombre tan raro, ¿no? Irak Y se dice así como el país Pues que bueno, pues ok Y el 6 de Chaxa me da en Castillo Porque este no se va a poder llamar Irak Así es Un saludo para Se puede echar una guerrita Para Lin Para Alejandro Nieto Todos seis que han estado llamando aquí al 633-2085 Pues mil gracias Esto es La Trampa Hoy he vuelto a ver Tu nombre escrito en un papel Con la sangre de mi corazón Hoy volví a soñar Con aquel sitio donde tú y yo Nos amamos hasta enloquecer Maldito tata a ser El que te enseño La muerte disfrazada de placer Hoy te vuelto a ver Entre las sombras del amanecer Buscando algún vendedor Si no hay dinero esta vez Tal vez tu cuerpo podría ser La vieja y triste solución ¿Por qué llegaste a ser Mujer de alquiler Perdiste la razón Perdiste la piel No te rindas, no Tú sabes que aún vivo por ti No te rindas, no No te rindas, no El miedo no se olvida de ti No te rindas, no Tus dolores me duelen a mí Porque yo tal vez Mañana estaré Mañana estaré Muy lejos de aquí La vida Maldito atardecer El que te enseño La muerte disfrazada De placer No, no te ríes No, no sabes que aún vivo por ti No te ríes, no El cielo no se olvida de ti No te ríes, no Tus dolores me duelen a mí Porque yo tal vez Mañana estaré Muy loco estaré No te ríes, no te ríes La calaca La flaca La huesuda La parca Ya van los fieles para Radioactivo Ya todos saben el triste motivo José Enrique Deja la radio José Enrique Se ha ido Y a la tumba Su enclenque cuerpo ha caído Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself a creep Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I find I'm touching now Am I just paranoid I'm like I shut up From my heart And I know I vice Dio a string Tu alener My transmits Kind of Dio She says My Scholastic Men Screaming Me trave I Wank Tio A Horg od He Says By Factor Cora Jump With Bad R AJ J 不要 Be One Wait Listen ¡Gracias! 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 Algunos dicen el grupo creador del Bubble Punk Green Day. ¿Bubble Punk? Una buena definición. Creo que es de Sarkis este. Bubble Punk Green Day. Fue lo primero que escuchamos de ellos. Fue lo primero que escuchamos de ellos. ¿Qué es esto? Que pegaron. No solo el primero que pegó en el forma. Son las 6.51. Esto es radioactivo. 98.5. Esta es la despedida de José Enrique. ¿Y qué piensas hacer ahora que vas a tener tiempo de sobra? Por lo menos en las mañanas. ¿Vas a invitar a enseñar a todos los amigos? Este... llevar a mis niños a la escuela. ¿Vas a regresar? ¿Vas a volver a tener mañaneros? Eso podría ser. Oh hombre, ojalá. Maru está feliz. Ojalá. Por ese lado. Dos años de ostinencia, señor. Pues imagínate si no. Era la perfecta justificación para un hombre que llega a los 41. Es que el trabajo, no puedo, mi vida. Tú sabes. Es que me levanto temprano, pues como quieres. Oye, quiero seguir agradeciendo. Llamó Jorge Luis desde Tlaxcala. 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 Gaby. Este... Y está... Jessica. Un viejo... Este... ¿Qué pasó? Participante. No, ese es el de los más jóvenes que siempre llamó a este programa. Hola Bart, ¿cómo estás? Sí. Bien, ¿cómo estás? Sí. Y hablé para despedirte, Joaquín, pues. Ya te vas. Ya ves. Ya te vas. Tienes sentimientos nobles en el fondo. No, Bart es muy buen muchacho. ¿Eh? Yo lo he visto ahí en su bicicleta. Claro, claro. ¿Verdad, Bart? Sí, claro. ¿Pero? No hay bien. Algunas cosas. Es una lástima que no se vayan. Oye, Bart, platícanos. ¿Ya tienes novia? Eh... Pues casi, casi ya. ¿Cómo que casi, casi, casi? ¿Y es mujer? Estamos que truenen con el amigo y ya. Ah, estás esperando. Oye, ¿ya le has dado un beso en la boca a alguna mujer, Bart? Pues... La que está más duro en mi salón, sí. Ay, qué bárbaro. Sí. ¿Y si lo ensalivaste el beso? ¿Dónde? ¿Si lo ensalivaste el beso? Más o menos, que es el profesor de física y... Mi amigo sermón que nos echó. Pues le habías dicho que a tu compañía querías que te enseñara el físico. ¿Y le cantabas esa canción de solo tú, solo yo? No. No. El maestro es... Hasta eso es joven, pero... sermonista de... ¿Y es de tu edad, Bart? ¿Es de 60 años? ¿Quién? ¿Cuántos cienes, Bart? Yo, 14. 14, ¿ves? No te conocimos de 12, muchacho. 14 sin contenido. ¿Cómo has envejecido, Bart? Qué bárbaro. Sí. ¿Eh? No. Oye, pues gracias por llamar. Que te vea bien. ¿Eh? Muchísimas gracias, Bart, igualmente. Hablas el mañanero, por favor, para irte. Ándale, para volverme igual de latoso que tú. Ándale. Párale. Luego te doy el tip para que me presenta la llamada. Te voy a dar el santo y la foto. Siempre entra su llamada, de veras. Ok, Bart, gracias. A ver, ¿puedes poner una canción? Este... No, Bart. ¿No? No. No. No me cuelgues. Ahorita vemos cuál. No. 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 Oh. No. 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 Gracias por ver el video. 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 De repente escuché el video. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es lo único? ¿Qué? ¿Qué? ¿Llevas un record? ¿Qué? 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 Y? ¿Qué? ¿... ? ¿... ¿... We... ¿... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y enviarlas a otros radiorreceptores. Utilice prácticas frases como... ¡Felicidades, Karina! Tu esposo ya tuvo nuevamente una erección. Tu comadre, Juanita. Jefe, otra vez amanecí con tos. Nos vemos mañana si me siento mejor. Gutiérrez. Manuel, ya puedes venir a la casa. Ya se fueron mis papás. Roberto, ya regresó la perra a la casa. Nada más la llevo a bañar y le digo que te hable. Textual. Luisa, hoy cumplimos tres meses de novios. Yo sé dónde podemos ir a festejar. Fernando, posdata. Tiene garage. Actilbip. Es el único sistema de radiorreceptores que le advierte cuando llegan sus mensajes. Además, le divierte y entretiene con tres distintas modalidades. Vibrador. El favorito de viudas, quinceañeras y atrevidillos. ¡Chillido! Con tres variantes, incluyendo el famoso... Y tonos de melodías, como la viquina, la cucaracha y el piojo y la pulga. Actilbip. ¿Qué dice aquí? Quítese de problemas y dígalo por escrito. Actilbip 633-2085 Pocas gentes gritan como este señor. Y pocas mujeres se alocan tanto al escucharlo así. Producción de Trevor Horn. Mr. Tom Jones. If I only knew es radioactivo. I'm grown, on the pond. All the channels, all the stable walls. As I walk alone in the city. Make a view of my dope. You love playing a new cinema. Live action on the noise of attraction. Be tough on the streets. And... Gracias.